¡Detecto autónomos de chulería! ¡Pasamos a alerta 2! ¡Ya lo habéis oído! ¡Alerta 2! ¡Tienes la verdad! ¡Escucha! ¡No sé de dónde sale esta falta de respeto! ¡¿Quieres probar de esto, papi?! ¡Pues toma del frasco! ¡No! ¡Pues! ¡Pues! ¡Aquí viene! ¡Premarad el dedo! ¡Llámenes en posición! ¡Lanzamiento a su señal, señor!